PQ77 ha vuelto por lo que se ve por ahí, suena, ese hombre suena y dice voy a sacar algo, así que viene fuerte Bueno chavales, os recuerdo tres cosas y nos vamos, ¿vale? Vale chavales, os recuerdo, primera cosita muy importante, hoy hay directitos de Fortnite, hoy sale ese conciertazo de Traviasco aquí en el canal Así que nada chavales, si os mola su música o simplemente os mola mis directitos, tenéis reunión hoy a las 8 de la noche hora española en mi canal Activa las notificaciones chavales Segundo, hacemos un 24 horas mañana chavales, mañana se empieza 24 horas a las 3 de la tarde hora española Así que nada chavales, os quiero ver ahí y voy super hiper mega preparado, ahora veréis con qué Vamos preparadísimo mi gente, eso pesa como 4 toneladas, así que nada chavales, vamos muy preparados, os espero por ahí Si veis este vídeo mañana estaremos todavía en directito, no, pasa mañana, estaremos todavía en directito Así que nada, veniros ahí a fuego y si os gusta Fortnite y las privadas, lo tenéis hecho gente Así que nada, la tercera cosa básicamente es que muchísimas gracias por el apoyo que están recibiendo los vídeos Es una locura, mi pelo es increíble también, ¿vale? Tengo que ir a cortármelo, no sé si raparme otra vez entero No lo sé, ¿qué hacéis con mi vida? Así que nada chavales, nos vemos Como si dijese adiós, pero que vamos con la reacción y eso Hoy vengo de reacción a Amun de María Becerra y es de las mejores canciones que he escuchado por hoy, ¿eh? O sea, ¡guau! Por hoy, por mañana y por siempre Peque 77, estamos acá, estamos con ustedes, ya sabes Acá hermanito MB04, punta de... ¿Esto qué es? ¿Qué es? Oh, 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 oh A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate bro, tranquilo Peque, tranqui, ¿vale? Relájate Tranquilo, tranquilo tío, tranquilo Vamos a ir despacito, ¿vale? Vamos a ir despacito tú y yo, porque es una amistad muy bonita Pam, 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 pam ¿Cómo va subiendo? Es de tipo mesita, os lo prometo, es tipo mesita, gente Es tipo mesita, ¿qué? Quería este tema de Peque, o sea, os lo prometo Quería temas así de Peque, o sea, ¡lo necesitaba! Necesitaba temas así de Peque, os lo prometo Necesitaba un tema en el que vuelva a darle duro, tío En el que venga fuerte, tío O sea, necesito un pistola 3, tío Cómo me ceba, os lo prometo Me ceba mucho Este hombre ceba a cualquier persona Muy buena, tío No, 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 no Os que puta, vaya loco Quiero repetir esa barra, me suda el copia ahora mismo No me lo pongo A ver, a ver, a ver, a ver Espérate, 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 espérate ¿Alguien se...? ¿Cómo? Es que ¿cómo? Ahora empieza, ¿no? Empieza en el 1.08 Vamos a ver cuando termina este... Este... Es que no sé cómo llamarlo Este regalo de nuestro Señor Jesucristo Pro, 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 pro ¿Cómo? Es una locura, de verdad Ay Qué calor ¿Cómo está peque, tío? O no lo entendiste No entiendo nada, peque No entiendo, pero tu rollo Es muy buena, gente Si os gusta, por favor, dejad vuestro like Es una locura Esos se la han comido 86.000 personas por hora Es muy buena, por favor ¿Alguien sabe por qué se la ha sacado así, tío? Hostia, es que me voy a poner a llorar, tío Ay, muy buena, chavales Es muy buena Y estoy por clasificarla en top 3 de peque Mucho cuidado con la sesión que sacó con Bizarras, ¿vale? Pero estoy por clasificarla con... Es que es una locura Ahora, cuando termine el vídeo En plan la reacción, os digo ¡Madre! Los tres reyes magos Los duendes malvados Ahí va puestísimo, ¿vale? Ay, lo siento muchísimo Pero he estado viendo cosas que yo Lo que es verlas, no las veo No me alumbro la cara, la concha tu madre No me alumbro la cara, la concha tu madre No me alumbro la cara, la concha tu madre Locura Extremos de cebamiento Locura otra vez Y no me lo espero Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, deja tu like Suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el directo de esta noche Vaya locura Hasta luego No me alumbro la cara, la concha tu madre No me alumbro la cara, la concha tu madre No me alumbro la cara, la concha tu madre No me alumbro la cara, la concha tu madre No me alumbro la cara, la concha tu madre